Es un gusto para nosotros recibirles en esta ocasión. Como ustedes han visto en cada uno de sus asientos, tienen la nueva guía y actualizada la guía de implementación del cupo laboral en el ámbito público para personas afrodescendientes. Quiero saludar a Graciela Bianchi, vicepresidenta interina en este momento. Quiero saludar a todas las autoridades presentes, a la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, Andrea Bruckman, a la directora nacional de nuestra dirección, Cecilia Sena, Sandra Echeverry, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, Daniel Radío, de la Junta Nacional de Drogas, Pablo Abdala, del Instituto Nacional del Niño y del Adolescente, también de INISA Rosario, y todas las autoridades presentes. También el presidente de la Suprema Corte. Bien, gracias. Y a todos los organismos, tanto internacionales como también aquellos organismos públicos y principalmente a nuestros equipos de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes y a todos y a todas las funcionarias de las diferentes gestiones humanas de los distintos organismos obligados al cumplimiento del cupo del 8% de personas afrodescendientes. En esta ocasión, yo no me quiero extender mucho, para nosotros es muy importante poder contarles que hemos tenido distintas recomendaciones de distintos organismos, institutos y sociedad civil sobre el no cumplimiento justamente del 8% para la población afrodescendiente de ingreso laboral en el ámbito público. De esas recomendaciones que hemos tomado y hemos tomado con mucha preocupación y que nos ha ocupado en este tiempo, por eso hoy la importancia de esta guía, voy a tomar tres recomendaciones que han sido muy importantes y que hemos venido trabajando con la Oficina Nacional de Servicios Civil. Una de las recomendaciones justamente era el no cumplimiento del cupo laboral dentro del ámbito público. Luego de varios intercambios que hemos tenido con la Oficina Nacional de Servicios Civil, incluso quien me acompaña, el subdirector Ariel Sánchez, que hemos, desde el año 2020, hemos hablado y hemos tenido varios intercambios en aquellas instancias, incluso por Zoom, y luego hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en persona y poder discutir justamente cuáles eran las trabas que teníamos para el ingreso de la población afrodescendiente. Luego hemos tenido otras recomendaciones que han sido muy importantes, como la capacitación a las gestiones humanas, que hemos tenido hasta ahora un número bastante importante, desde el año 2020 hasta ahora, de capacitación a los diferentes organismos, gobiernos departamentales y otros organismos obligados en la capacitación, porque para nosotros es muy importante la capacitación permanente. Y por otro lado, la autoidentificación, campañas de autoidentificación. Si bien no hemos realizado una campaña directa por el cupo del 8%, sí hemos realizado este año, justamente de cara al censo que está corriendo en este momento, una campaña de autoidentificación, que si bien lo que busca es la autoidentificación de la población afrodescendiente, también es una campaña de autoidentificación para que podamos llegar. Tenemos que trabajar mucho más directamente en la difusión, sí, de la acción afirmativa para la población afrodescendiente y la población no afro también. Para ir cerrando y para no extenderme mucho más, quiero decirles que el Ministerio de Desarrollo Social, a través del área de promoción sociocultural, en conjunto con la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, que son quienes tienen la experticia en el tema y quienes además realizan la capacitación, venimos trabajando de la forma más intensa que se puede hacer, incluso a veces con este tipo de sanciones que se tuvieron que generar para dar un cumplimiento al cupo del 8%. Creo que ahora lo más importante es que tenemos una guía, para mí es tener un plan, tener un manual, estamos trabajando todas y todos juntos y sigamos avanzando. Muchas gracias. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes en esta convocatoria tan importante. En nombre de la Dirección Nacional del Servicio Civil, quiero agradecerles a las autoridades presentes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, obviamente, representado por nosotros. Y decir que en mi larga trayectoria en el Servicio Civil, he visto con preocupación como el desarrollo normativo, y perdón la extensión de lo que voy a decir, el desarrollo normativo de nuestra legislación en el sentido del compromiso que se asumió al aprobar leyes del cumplimiento de cuotas para poblaciones que de alguna manera deben ser contempladas, el caso de las personas con discapacidad, y no quiero desviarme del tema, simplemente quiero llegar a la reflexión total. La norma sobre el cumplimiento de personas con discapacidad desde el año 89, establece un 4% de las vacantes de cargos y de funciones, a diferencia de la ley de cumplimiento para el ingreso de afrodescendientes que abarca a todos los vínculos del Estado. El país no ha cumplido nunca, desde el 89 a la fecha, con la cuota de personas con discapacidad. Ya más reciente, la norma que hoy nos convoca, el cumplimiento de ingreso de personas afrodescendientes al Estado, es una norma del año 2013, que toma como referencia el censo del 2011, que ya estableció que en nuestro país existía una población de afrodescendientes del 8,1% del total de la población. En consecuencia, se aprueba la ley, la 19.122, y empieza toda la tarea del servicio civil, obviamente con el Mides, a los efectos de empezar a implementar el cumplimiento de esta norma que establece el 8% de todos los cupos de ingreso al Estado, es más amplio que la ley de personas con discapacidad, porque abarca todos los vínculos, no solamente los cargos y las funciones de funcionarios públicos, valga la redundancia, sino que aún de otros vínculos, becarios, pasantes, excluye solamente los arrendamientos de obra y los arrendamientos de servicio. Nuestro país, si bien ya incluso desde la gestión anterior a nivel de Uruguay concursa en forma estricta en los llamados de la administración central, que es donde tiene mayor incidencia el servicio civil por las propias competencias del mismo, ya estableció en forma bastante rigurosa, por ahí por el 14, el 15 y aún hasta el 17, en forma rigurosa que en todos los llamados que se hacían a nivel de la administración central, donde directamente podíamos no autorizar el llamado como servicio civil dentro del Poder Ejecutivo, establecíamos reservar el 8% que establecía la ley, o que disponía de la ley para el ingreso al Estado. Y esto es una pequeña reflexión para que todos nos quedemos pensando, sobre todo para aquellos que de pronto no están tan cerca de qué es lo que nos pasa como país. Resulta que ese 8% que reservamos para el Poder Ejecutivo solamente se postulaba un 6%. O sea, ya la población dejaba sin llenar, sin postularse, a la hora de la postulación, recién en la primera instancia del proceso de la selección, solamente un 6%. En el proceso del concurso llegaba a tener los requisitos el 3%, o sea, cuando se veían los requisitos de ingreso. Bueno, miramos los requisitos de ingreso del llamado, de las bases, y solamente lo reunía el 3%. Y en el proceso de selección, cuando estaba en las instancias de oposición, de mérito, psicolaboral, llegaba el 1% a los requisitos establecidos en las bases del perfil. En consecuencia, no es solamente cuando aún el Estado tiene la voluntad y cumple con la ley, sino que hay un proceso, en el proceso propio de selección, se iban cayendo los candidatos o candidatas para ingresar a los puestos de la Administración Central. Ya más avanzado y tomando como referencia ya números actualizados que releva el Observatorio de la Oficina Nacional del Servicio Civil, fíjense que el Poder Legislativo al 2022 tiene cero cumplimiento. El Poder Ejecutivo, o sea, solamente los ministerios, más presidencia de la República, cumple con el 4%. O sea, mejoramos significativamente el cumplimiento. A nivel de los organismos del 2020, o sea, todo el resto del presupuesto sacando el Poder Ejecutivo, y ahí entra Poder Judicial, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, entes autónomos y servicios centralizados no industriales y comerciales, se llega al 0,36% del cumplimiento. Y cuando pasamos al 2,21, mejora los números significativamente, o sea, los docentes autónomos y servicios centralizados, industriales y comerciales, llegamos al cumplimiento de un 5,14%. Igual nos está faltando el 3% para llegar al 8% necesario. Y a nivel de los gobiernos departamentales, apenas llegamos a un 0,36% del cumplimiento. En consecuencia, pequeña reflexión y no es por tirar pálidas. Necesitamos seguir trabajando. El Poder Ejecutivo tiene el firme compromiso, y particularmente el Servicio Civil, que es a quien represento en este momento, de, trabajamos ni que hablar en la guía, hay que trabajar a la hora del análisis de perfiles y de bases. Indudablemente, el Servicio Civil tiene una incidencia mayor a nivel de la Administración Central, más tenue con los entes autónomos y servicios centralizados, e indudablemente, en función de la autonomía constitucional, con los gobiernos departamentales, simplemente hacemos una tarea de reforzar la necesidad de cumplir con la ley. La norma está. Tenemos que seguir trabajando. El Servicio Civil, el Poder Ejecutivo, ni que hablar, el Mides, que es quien tiene, digamos, la competencia legal y constitucional para el cumplimiento, tenemos el firme compromiso, como decía Rosa recién, hemos trabajado desde el principio de esta Administración, y vamos a seguir trabajando. Nos queda un periodo todavía importante, un tiempo importante, para seguir reforzando. Creo que hay que seguir trabajando el tema de la conciencia de cumplimiento. Hay montones, o muchos números estadísticos que demuestran precisamente la situación de discriminación que ha tenido la población afro en la sociedad, a veces justamente, o muchas veces por la formación la que tienen y que seguramente luego no se reflejan en los procesos de selección que hace el Servicio Civil en aquellos concursos donde necesariamente tiene que trabajar todo el proceso del Servicio Civil. Hay otros organismos con autonomía constitucional que simplemente tienen, o no es simplemente, es muy importante, la obligación de publicar los llamados. Y ahí se atenúa un poco la incidencia del Poder Ejecutivo en estos llamados. Me estoy refiriendo, obviamente, a gobiernos departamentales o organismos que por su autonomía constitucional no necesitan del aval del Servicio Civil para efectuar el concurso. Entonces, como decía correctamente Rosa, se avanzó también en esta legislación, y lo quiero remarcar, en el sentido de que todos los organismos públicos están obligados a publicar sus llamados en el portal de Uruguay Concurso. Pero además, aquellos que no cumplen con el porcentaje establecido legalmente pueden ser sancionados por parte del Servicio Civil bajando esa publicación, y de alguna manera es una sanción indudable, importante, que se le aplica a aquellos organismos que no cumplen con el mandato legal. Para redondear, y perdón por la extensión, esto requiere que sigamos teniendo conciencia, es importantísimo, indudablemente, la presencia de todos ustedes, de las autoridades, y también de todos aquellos actores que están comprometidos con el cumplimiento de la ley. Yo suelo extenderme y sigo diciendo las cosas más o menos igual. Estoy un convencido, estoy un convencido que nuestro país, con la suerte que tenemos, la gracia que tenemos, de vivir en un sistema pleno de democracia, tenemos un desarrollo normativo excepcional al mejor nivel de países de primer desarrollo. Las normas están, tenemos que seguir trabajando en la conciencia y en la voluntad de llegar a aquellos estándares necesarios para una sociedad moderna como la que aspiramos. Muchísimas gracias. Hoy tenemos una doble convocatoria, una convocatoria de una causa justa y una convocatoria de un mandato legal. Y nunca hay que disociar esto, porque cuando el legislador entiende de que hay que brindar mayor cantidad de oportunidades a una población específica, justamente es para dotar de herramientas y oportunidades que permitan resarcir o que permitan dar vuelta unas circunstancias que lamentablemente en nuestro país padecemos durante una cantidad de años. Hacíamos una reflexión antes de entrar y la repetimos. Una ley incumplida puede llegar a ser peor que una ley inexistente. Porque, por un lado, la ley genera una expectativa. Cuando una ley establece directamente el cumplimiento de una cuota, quienes tienen que ser destinatarios al cumplimiento de esa cuota tienen una expectativa que es más que razonable y más que humana. Nadie puede estar por fuera de ser destinatario de esa expectativa. Así que, por un lado, cuando no cumplimos cabalmente un texto normativo, generamos cierta frustración en las personas que esa ley pretende fortalecer. Pero también está en cuestión el sistema normativo en general. ¿Cuáles son las señales? Si las leyes son vulneradas como si nada y eso no genera una resistencia, que sean una normativa vulnerada. Por eso nosotros lo hemos hablado mucho con Rosa, lo hemos hablado con la Is. Celebramos cuando nos exigen el cumplimiento de la normativa. Cuando de las organizaciones, la sociedad civil, cuando diferentes autoridades nos dicen que el mandato legal expresa tal cumplimiento y no se está cumpliendo, nosotros son señales que valoramos. Porque ese sentido de rebeldía es el que reivindica las dos cosas. La causa justa y el cumplimiento de un texto o la búsqueda del cumplimiento del texto normativo. Así como hacemos la referencia, la importancia del cumplimiento de las normas, de las leyes, porque en ellas se encuentran causas justas, como la que nos convoca también en la jornada de hoy, también debemos decir que se actúa activamente para intentar el cumplimiento. No quiere decir que se esté cumpliendo el 100%, porque no se está haciendo, porque hay una cantidad de debes, porque necesitamos jornada de reflexión para justamente llevar el cumplimiento, pero no tenemos que irnos de un extremo al otro. No se está cumpliendo, somos conscientes, celebramos la exigencia, pero por el otro se están haciendo los máximos esfuerzos para cambiar este tipo de circunstancias. Parte de ese esfuerzo tiene que ver con la oferta y acá las guías, lo que hablaba Ariel, es importantísimo el trabajo de la Oficina de Servicio Civil al respecto. Es importantísimo porque esa expresión de deseo con una guía de estas características, lo que hacemos es mostrar el formato, mostrar el mecanismo, ilustrar cómo tienen que ser los procesos para el cumplimiento efectivo. En este caso, del 8% a través de los cupos, como bien se explicaba tanto por Rosa como por Ariel. Ahí tenemos una mitad de las acciones proyectadas y promovidas que buscan revertir este tipo de circunstancias. ¿Y por qué decimos la mitad? Porque en algunos casos el incumplimiento está relacionado al comportamiento de instituciones públicas, pero en otros casos está en la ausencia de herramientas que tienen personas afrodescendientes para entrar dentro de los parámetros exigidos en los diferentes concursos. entonces tenemos que atender dos aspectos. La oferta que se da desde la promoción de concursos de las entidades públicas y por otro lado cómo somos mucho más incisivos en las herramientas para que se encuadre con las características que se solicitan en los diferentes concursos públicos. y sobre eso voy a reconocer el equipo del Ministerio de Desarrollo Social cabezado por Rosa, por Leidy que está por ahí y todos los que trabajan día a día para mejorar las características o las herramientas justamente para enfrentarse a los diferentes concursos. Y esto que estoy diciendo yo está en los hechos y acá hay cifras que como otras cifras algunas las decía Ariel nosotros también hacemos cuestión porque queremos el cumplimiento las cifras que tienen que ver con algunas acciones internas del Ministerio de Desarrollo Social son auspiciosas. Y voy a poner ejemplos porque no hay nada mejor que ejemplificar para mostrar que el camino es el indicado. Vamos a hablar de tres parámetros. Por un lado el programa acceso del Ministerio de Desarrollo Social que es un programa que este año cumple su segunda edición que da oportunidades laborales de trabajo protegido buscando después una salida laboral en el sector privado pero con capacidad para 3.000 personas. En el programa accesos hay 648 personas afrodescendientes o sea se está más que cumpliendo la exigencia de la cuota del 8%. El 8% acá estamos hablando entre un 21 y 22% que tienen las oportunidades a través del programa accesos y eso es auspicioso para nosotros. Es justo pero también es auspicioso en torno a lo que recién comentábamos. En la formación el programa INJU Avanza cuenta con 495 jóvenes afrodescendientes que representan que el 33% de la cantidad de jóvenes que se están capacitando son jóvenes afrodescendientes. Tomamos un paralelismo del 8% que si bien es para oportunidades laborales si tomamos en cuenta ese parámetro porcentual estamos hablando que se incrementa sensiblemente en esas oportunidades para jóvenes afrodescendientes. Ciudad universitaria que busca dar alojamiento a jóvenes de todo el país que tienen que venir a formarse en educación terciaria de los 180 cupos que tiene la ciudad universitaria 24 son jóvenes afrodescendientes o sea el 12% aproximadamente en lo mismo tomando en cuenta parámetros similares a lo que tiene que ver con las oportunidades laborales también se sobrecumple haciendo también justicia la causa y esto tiene que ver con lo laboral porque parte del problema como decíamos no solamente está en la oferta sino en esa demanda que muchas veces lamentablemente las herramientas con las cuales se dispone por personas que van o aspiran a competir a través de concursos no les da para tener el límite mínimo exigido a los efectos por continuar con esos concursos por eso el trabajo es heterogéneo de muchas instituciones pero también de muchas áreas y de muchos temas no es solo un tema no es lo laboral es la persona integralmente en todo lo que tiene que ver que es lo laboral es la formación y es la emoción de evitar frustraciones de personas que quieren salir adelante y se encuentran con barrera tras barrera tras barrera que no permiten esa optimización de los estados de ánimos para también poder crecer y salir adelante por eso lo que decíamos en un principio la convocatoria de la jornada de hoy es a una causa justa y al cumplimiento de una normativa que nunca podemos menospreciar lo que es un mandato legal siempre hay que ajustarnos en lo que refiere con las responsabilidades de los textos legales por eso sabiendo que se está en el debe pero también conociendo el compromiso la tenacidad y la perseverancia de quienes están en primera línea de acción buscando desde la rectoría un mayor cumplimiento de estas causas tenemos una plena convicción que se está en el camino indicado en el camino correcto y que cada vez que nos convoca una instancia de reflexión y de rendición de cuentas de la característica de la jornada de hoy salimos con las mismas ganas de siempre y con la misma convicción de siempre de que cumplir con las 19.122 cumple con esas causas justas cumple con personas que necesitan de ese cumplimiento pero también cumple con la formación de un país más justo e igualitario muchas gracias 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 gracias